Esta tarde la sexta avenida de la zona 1 de la ciudad de Guatemala fue inaugurada como Avenida Radio TGW, la voz de Guatemala, en conmemoración del 87 aniversario de la Radio Nacional. En el acto protocolario del nombramiento de la vía pública participaron el director de la Radio TGW, Claudio Álvarez, y el vocero de la Municipalidad de Guatemala, Carlos Sandoval. Estamos llamados a ser historia, e historia es lo que estamos haciendo con este nuevo nombramiento, dijo Álvarez. Queremos convertirla en una avenida donde sea un recorrido histórico como ya lo es ahora, y poder pegar en el suelo las huellas de las personas que han dejado historia en Guatemala en el área artística. Así que esperamos que muy pronto la gente pueda venirla a visitar como una parte más turística de Guatemala, y que nos ayude también, estamos buscando patrocinio de empresas privadas que nos ayuden a poder llevar a cabo todo este proyecto. Radio TGW está en el corazón de muchos guatemaltecos, ha significado mucho en la historia de Guatemala, y agradezco a todos los que hicieron posible el nombramiento de esta avenida, agregó el titular de la emisora de radio. En el acto le fue entregado el galardón Collar del Jade, a la pianista guatemalteca Yahaira Tuak, el cual está ofrecido a los artistas que comienzan su carrera para motivarlos, a que continúen en el mundo artístico, explicó Álvarez. Además, se dio el lanzamiento del proyecto Tribuna del Arte, el cual es un espacio que abre la radio TGW en apoyo a todos los artistas guatemaltecos, ya que somos la casa del artista, concluyó el representante de TGW. Para Desearte me informó Noe Pérez. La marimba, que nos va a acompañar en esta tarde.